La lectura de hoy está tomada del capítulo número 13 de San Lucas. Encontramos una comparación que yo creo que todos podemos reconocer fácilmente, la semilla de mostaza. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo tan sencillo que nos da el Señor? Tal vez lo primero que llama la atención es el crecimiento, tanto en el ejemplo de la semilla como en el ejemplo de la levadura hay un crecimiento. La semilla es muy pequeña, el árbol, el arbusto de la mostaza es grande. La levadura es algo pequeño, pero su efecto es grande. Así también el reino de Dios, que es de quien nos está hablando Cristo, es algo pequeño, pero algo pequeño que se vuelve grande. Y ahí hay una enseñanza para nosotros. Porque con frecuencia nuestros cálculos humanos son distintos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en las grandes empresas de construcción o de informática, en las grandes compañías de negocios, en las gigantescas campañas publicitarias, en las inversiones en los mercados de la bolsa, todas estas son cosas muy grandes. Y todas estas cosas muy grandes suponen muchas personas muy inteligentes pensando durante mucho tiempo porque nadie quiere perder la inversión que va a hacer. De manera que una nueva empresa surge usualmente de esa reunión de muchos cerebros, con mucha profundidad, con mucha experiencia, como que nacen grandes se puede decir. Pero observa que las cosas que nacen grandes ya tienen también otra grandeza inesperada que es la grandeza de los egos ahí metidos. Hace poco hablaba con unos amigos que me comentaban sobre una empresa en la que se iban a meter pero finalmente no se metieron. Parecía una empresa buena, una empresa de caña de azúcar, un ingenio azucarero. Pero resulta que cuando fueron a, digamos, a planear el comienzo de esta empresa que supone una inversión bastante importante, pues fueron apareciendo poco a poco junto a las grandes ideas, las grandes codicias, y junto a los grandes planes, los grandes egos. Cristo nos dice que con el reino de Dios es distinto. La manera como crees el reino de Dios no es a partir de ideas geniales que reclaman aplauso o fama o gloria humana, ¿no? Es distinto. Lo que trae Dios a nuestra vida, de alguna manera empieza en nuestra propia pequeñez, en la pequeñez de nuestro ser de criaturas, y sobre todo en la pequeñez a la que nos hemos rebajado por nuestra condición de pecadores. Por eso el reino de Dios se hace a partir de esa humildad a la que nos lleva la conversión. Junto al crecimiento hay otra idea que cabe destacar, y es el asombro. Cristo no habló de cualquier semilla, hubiera podido tomar cualquier otra, pero en su tiempo, y también en el nuestro, una de las semillas más pequeñas es la de mostaza. Y que esa semilla tan diminuta pueda producir ese efecto tan grande causa asombro. El asombro es algo importante en nuestra fe, porque el asombro prepara el corazón para la alabanza, para la gratitud y para la confianza. Asombro, asombro es lo que siente un niño cuando ve que el papá puede lo que él no podría. Asombro es lo que siente una niña cuando ve que ninguna pregunta le queda difícil a su papito. Eso es asombro. Y el asombro es muy importante en el reino de Dios. Es muy importante el asombro porque es el que nos abre a proclamar las grandezas del Señor, a darle gracias porque todo lo de Él supera nuestras expectativas, y por supuesto a confiar en Él. O sea que junto a la palabra crecimiento está la palabra asombro. Y luego hay otra palabra que se puede tomar aquí, y es que la desproporción que hay entre la semilla y el árbol, vuelvo a decir, nos lleva a poner un signo de interrogación a tantos cálculos que nosotros hacemos. Quizás nosotros queremos controlar demasiado los procesos, ¿será? Quizás queremos estar demasiado seguros. Y resulta que en la evangelización, que finalmente depende de la obra de la gracia divina, es decir, de la visita del amor de Dios a cada corazón, no todo lo puedes planear. Tú puedes saber que en unas jornadas de evangelización, o que en una jornada de sacramento de la confesión, o en un retiro espiritual, es muy posible que muchas personas van a cambiar su vida. Pero tú no sabes a qué horas van a empezar a llorar. Tú no sabes a qué horas este hombre va a sentir arrepentimiento. A veces la persona que tú menos te imaginas, es la persona que rompe en llanto, y que dice, yo necesito cambiar mi vida, y tú no te lo esperabas. Y no es sólo tu asombro, es el hecho de que Dios tiene su propia hora, Dios tiene su propio plan, y es necesario que nosotros no calculemos demasiado. A veces en los planes pastorales, ya se trate de parroquias, de diócesis, de grupos, queremos tener todo tan calculado, que ya quisiéramos saber cuánto se van a convertir en diciembre del año 2026, y ya quisiéramos saber entonces cuántas bancas en la iglesia hay que tener, y todo ese tipo de cosas. Dale oportunidad a Dios de que te sorprenda. Dale oportunidad a Dios de que rompa tus cálculos también. Sé generoso en la siembra, sé generoso en la confianza, y descubre cómo hay un Dios que más allá de tus planes, tiene tanto pero tanto para construir en nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!